¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien porque bueno, como están viendo en pantalla ya terminó el Grand Prix Y pues la incógnita es... ¿GT lograste obtener la llave o simplemente vas a tener que confiar en tu suerte? Bueno, la respuesta la verás después de esta intro de dos minutos, na mentira La veremos justo ahora porque si hermano, logramos obtener la llave del automóvil Vean nomás esta hermosa llave, sé perfectamente que no pudimos obtener el vinilo Lo cual sí me pone un poco triste, pero al final de cuentas lo importante que era el auto como tal ya es de nosotros Y bueno, también hay que tener en cuenta que yo tenía el auto a una sola estrella Luché todo este Grand Prix a una sola estrella porque sacrifiqué estos planos del auto para poder maxear a mi Gallardo Eso ya lo había dicho en el resumen de temporada Y bueno, en este caso fue un sufrimiento todavía mayor, pero que tuvo un final feliz Así que, ¡acompáñenme a desbloquear a este Ferrari! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás la llavecita! Y pues por si se preguntan qué me tocó acá, pues simplemente los del F40 son los que me sirven De ahí en adelante, lo demás son puras fichas de intercambio Pero bueno, el punto es que aquí está lo que es la llave del Ferrari ¡Vamos a desbloquearte! Vea, ahí está, una estrella para que vea que no le estoy mintiendo Ahí está una estrellita el automóvil Y listo, Ferrari 296 a nuestro garaje Así que bueno, en este caso estoy muy contento No tienes ni la más mínima idea de cuánto sufrí por ti, Ferrari Al menos ya estás en mi garaje Pero no manches, cada ronda era un martirio Más aún con tu nitro y tu manejo todo feo Pero bueno, en este caso muchas felicidades a ustedes chicos Los que pudieron obtener la llave Y los que no, pues no se preocupen Este auto tarde o temprano tiene que volver Ya sea como casa de llaves O como una repetición de Grand Prix Ahí pues más adelante va a venir tú No te preocupes por ello Y por supuesto, si tú también quieres aparecer En este tipo de recopilaciones Donde desbloqueas autos de los Grand Prix ¡Únete al Discord! Ahí están las carpetas donde puedes participar En estas dinámicas Ya sabes que te puedes suscribir Si te gusta este tipo de contenido Y te quiero mucho, cuídate mucho ¡Y toma agua! ¡Ústos! 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 I got a bottle of Patron and some Lysol Two red devil looking eyeballs And I finna turn up when the night falls If you hear a siren then it's my fault Jump in my whip baby let's ride We ain't gonna stop at a red light And I'ma take shots like a Tech-9 Ha ha It's gonna get live Here we go, it's about to go down Let me know, I'ma buy another round ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!